vamos a ver, es otra misión para poder tener al Chocobo oh, se quieren robar el barco ah, baby ya quiero pelear nuevamente vamos a ver si, un barco blanco que, nos vamos a putear con nosotros, soldados vamos, aquí ya se armó el putazo ay, cabrón, está bien qué es este güey, a ver este a ver este también cabrón, ven acá ah, me envenenó algo me hizo, no sé qué me hizo es que también me quiero hacer güey tú quieres hacer tu gilita yo voy a hacer Lancer, Paladín y esta pinche madre del H ya voy a hacer 30 ahorita me faltaron 30 30, digo 27 no, en Lancer soy 7 o 8 creo sí, güey sí, güey ay, qué madres es eso miren esa madre miren esa madre ya voy a echar a este cabrón no mames, ya me bajó la mitad de vida esta cabronada hola hola no, 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 no no mames, esta madre me bajó un chingo de vida güey mira dónde se fue se va de ladito güey ¿por qué corres pendejada? hoy me quedo como hasta la una güey bueno, tengo que decir que como hasta las 10 para así este, quedarme hasta la una güey me voy a las 10 digo que me voy a las 10 para quedarme hasta la una ya ves cómo es eso no, pero hoy me voy como a la una a ver este perro ok ok, de aquí otra vez a la compañía 170 nomás y a mí es un chocobobel bueno amigos, y aquí tienen que ir otra vez a la compañía ¿dónde está la compañía? en la capital en Linsa, Linsa, Linsa ahorita no miren mapa aquí está ¿ya vieron? ahí donde está la etiqueta roja ahí tienen que ir yo hasta aquí voy a dejar el video porque son camino larguísimo y súper aburrido pero bueno ahí está